...realizada por los trabajadores en reclamo de una actualización salarial. Para conocer los detalles, estamos en contacto con el representante del Gremio de la Unión Ferroviaria, Silvano López, a quien saludamos en la mañana. ¿Cómo te va, Silvano? Gracias por el tiempo. Buen día, Guillermo, y gracias a vos por comunicarte. Bueno, contanos qué evolución ha tenido el conflicto, el reclamo que han hecho en el día de ayer. No sé si se han encaminado a las negociaciones. Contanos un poquito por qué se inició en principio. Mira, te cuento que esto ya viene de un tiempo atrás, donde la empresa para la operación en Mechita, porque no tenía todos los repuestos, no conseguía todas las cosas para seguir con los proyectos, y se siguieron haciendo cosas de mantenimiento nada más dentro del taller, hasta que hace un tiempo ya empezó a hacer algunas tareas con los coches Masterfed, que habían quedado suspendidos en su tarea. Y bueno, resulta que lo que se había hablado era con la empresa que cuando empezaran las tareas se normalizaba el sueldo. Esto no fue así, todavía no se estaba hablando nada. Ya nosotros perdimos un 40% con los mismos compañeros de la misma empresa de otro sector. Y bueno, llega ya a ser insostenible el problema económico dentro de los compañeros del taller. Entendiendo. Y bueno, ya se avisó dos o tres veces, hizo una nota hace dos meses para que se normalizara, esa nota no tuvo respuesta. Y bueno, ya no había otra cosa que hacer ya una manifestación distinta. Y bueno, terminaron todos los compañeros en la puerta del taller manifestándose el día de ayer. Bien. Y parece que ahora sí se aceleraron los trámites de negociación. Eso sí, a través del sindicato y la empresa se han comunicado los encargados de la parte paritaria y ahora estarían con un comienzo de negociación que nos pidieron levantar la medida para si la negociación se hacía en buenos términos. Bien. O sea que están en ese proceso. Los trabajadores han levantado la medida esperando que finalmente se concrete la negociación. Claro, claro. Bueno, nos pidieron días, así que bueno, esperemos y aguantaremos nosotros los días que sean necesarios para no entorpecer la negociación. Te entiendo. Pero ya te digo de que el gran problema es que venimos muy atrasados, recibimos nada más que en lo que va el año, un 12% de aumento en el suelo. Claro, con una inflación que ya ha acumulado solo este año un 100%, ¿no? Si le sumamos diciembre es el 125%. Quería detenerme. En un momento de tu comentario decías que los talleres han vuelto a tener algo de trabajo. Contame, ¿esa situación fue particularmente por un trabajo? ¿Hay trabajo garantizado hacia adelante? ¿Cómo está esa situación? Según lo que manifiesta la empresa, ayer hubo varias reuniones y sobre eso nos cuentan que hay ya proyectado continuar con los trabajos de la línea San Martín, las formaciones, también los masterfers que ya se iniciaron tareas en los masterfers y también un proyecto también que estaría por llegar. O sea que pareciera que se va a reactivar el taller. Bien, bueno, es una buena noticia ante tanta incertidumbre. Recordemos que, ¿cuándo fue el ingreso de este trabajo de Matterfair que fue hasta ese momento que estaban yendo a trabajar y no tenían ninguna tarea asignada, ¿no? Fue un poco rebuscarse a ver qué se hacía durante todo ese tiempo. Sí, a ver, los masterfers ya hace un año que se empezó el proyecto, se empezó... Ah, y te perdimos Silvano. Perdimos la comunicación, te voy a pedir que te acomodes en algún lugar. Fíjate Martín, se cortó la comunicación en el teléfono, a ver si podemos recuperar al dirigente de la Unión Ferroviaria, Silvano López, con quien estamos charlando. Silvano, no te estoy escuchando en este momento, a ver si podemos recuperar la comunicación. Te voy a pedir que te muevas, seguramente en algún lugar. Bueno, vamos a retomar en breve el contacto con el dirigente de la Unión Ferroviaria, contándonos entonces la situación en los talleres de Mechita, donde, bueno, en las últimas horas hubo una manifestación en la puerta reclamando una actualización salarial y hay en principio una promesa de la empresa de realizar una actualización salarial. Veremos si se concreta. En los próximos días, la empresa le pidió algunos días a los trabajadores para poder, de alguna manera, recuperar ese... Perdón, para ofrecer, hacer un ofrecimiento acorde a, bueno, estos tiempos. Recordamos, solo tuvieron un 12% de actualización salarial con una inflación que ha sido del 125% contando el mes de diciembre. Un 100% en lo que va de este año, más el 25% del mes de diciembre y que, bueno, genera un... Por supuesto, un problema enorme para la familia. Silvano, ¿me estás escuchando ahora? Hola. Ahora sí. Sí, 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 ahora te escucho. Bien, perfecto. Me estabas contando que el trabajo de Matterfer se recuperó hace un año aproximadamente, pero estuvo parado por falta de repuestos. Sí, 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 por falta de repuestos porque todos, muchos repuestos son nuevos y, bueno, la empresa tenía que cobrar una parte de los que se llaman, cuando va avance de obra, ¿no? Claro. Y con ese avance de obra iba comprando mercadería, repuestos, consumibles y todo lo que necesitaba para la parte de avanzar en, seguir avanzando. Bueno, eso comenzó hace unos días, ahora 15 días, que comenzó a moverse de nuevo el proyecto. Bien. Recuerdo, no recuerdo si contigo o con otro representante de la Unión Ferroviaria hablábamos hace un tiempo sobre lo que venía sucediendo con el ferrocarril y hablábamos del emparentamiento de las situaciones actuales con aquel proceso privatizador de los 90. ¿Cómo han visto desde el gremio todo lo que viene sucediendo con la línea Sarmiento y otras líneas, pero sobre todo con los trenes de larga distancia, ¿no? Con un encarecimiento del boleto, emparejándolo casi con el boleto de micro. ¿Cómo están viendo toda esta situación de los trenes, Silvano? Mirá, nosotros, el análisis que hacemos, nosotros ya vivimos esta situación donde no tienen en cuenta el ferrocarril y dejan que pase todo esto de aumentar los boletos para poder subsistir y bueno, resulta que después vienen con que no es rentable, vienen con que los servicios se empiezan a suspender, con que la gente ya no viaja como antes, así que lo hacen de una forma, consideramos que sin experiencia para no decirle dañino y bueno, y terminamos con una situación de que el servicio lo sacan. Claro, recordemos que, digamos, a partir de esa política un poco que impulsa el vaciamiento, el tren, por ejemplo, que viene a Bragado y que va a Pehuajó, que ya tuvo un recorte de servicios, ha perdido una parte importante de su pasaje, ¿no? Se hablaba, creo que el último número había sido un 40, un 60 por ciento. Sí, 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 el tren ese se transformó en un solo tren ahora y bueno, que sale de Bragado directamente el que viene de Pehuajó. Claro. Y sí, los aumentos han hecho, a ver, los aumentos, la situación del país ha hecho que la gente viaje menos o que haya menos dinero circulando y bueno, no siendo a veces algunos fines de semana que puede haber algún movimiento o más, pero bueno, está muy apagado el tema del transporte. Bien, Silvano, te agradecemos el tiempo y quedamos a la espera de, bueno, la negociación pendiente y la promesa de la compañía de sentarse a hacer un ofrecimiento salarial a los trabajadores. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Guillermo. Nosotros nos decimos que siempre estamos abiertos al diálogo y esperamos todo lo que podemos. A veces se hace insostenible. Por eso tuvimos que, y tuvieron los compañeros que hacer este reclamo. Si no, nosotros lo que queremos es ir a trabajar y, bueno, generar que Mechita y que el taller funcione. Un saludo grande. Chao, chao. Ahí está Silvano López de la Unión Ferroviaria sobre la situación en los talleres de Mechita.